Mi nombre es Eduardo Espinoza Valverde, soy director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la SIECA. El Centro de Estudios es una iniciativa de la SIECA que pretende crear una plataforma de gestión de conocimiento especializada en asuntos de la integración económica centroamericana. En esta ocasión acompañaremos a los foros Visión 2017 brindando un análisis sobre la realidad económica de Centroamérica y sus países vivos. Acompáñenos en esta edición de los foros Visión 2017 y conozca junto con expertos de la región centroamericana cuáles son los desafíos más importantes de este 2017.